En este marco de la técnica y la vida Pensé que quería volver sobre este tema que me ha ocupado muchos años Que en realidad fue como mi primera obsesión llegando a los Estados Unidos En los que por una casualidad es la vida que no se puede ni entender Acabé en acabar la arquitectura en Barcelona Llegué a Nueva York y estuve como fero en el New York Institute for the Humanities Y nada, pues me encontré allí con una amiga, tenía 22 años Me encontré allí con gente como Susan Sonta Que acababa de escribir el libro de la enfermedad como metáfora De Karl Soske, que había escrito sobre el siglo de Viena De Wolfgang Siebelburg, que había escrito sobre el tren y la electricidad Y toda esta gente me cambió totalmente la manera de mirar a la arquitectura Y una de las cosas que resultó de este periodo Particularmente, seguramente por la influencia de Susan Sonta Que empecé a ver con la arquitectura desde el punto de vista también De la influencia tan importante y tan poco reconocida Que la enfermedad había tenido en el desarrollo de la arquitectura moderna Y particularmente la tuberculosis Y de aquí el título, bueno, para hacer la historia corta Este no era un momento de interdisciplinaridad Y en Barcelona, donde estaba haciendo yo la tesis Y había pasado este año en Nueva York Y en Colombia University, donde acabé en realidad el siguiente año Y ya no volví a España Bueno, vuelto pero de vacaciones O a dar conferencias, pero no para vivir Tampoco había un clima para esto Y por esta razón acabé haciendo la tesis sobre los Y de Corpusier y al final sobre los medios de comunicación de masas Porque en realidad este era un tema como diciendo Bueno, esto es un tema un poco raro Eso está bien para hacerlo en la literatura Como lo ha hecho Susan Sontag Pero nadie veía como la posibilidad de verlo esto Desde el punto de vista de la arquitectura Pero en realidad, pensándolo ya Y dando quizá un marco más general a esto La realidad la arquitectura siempre ha seguido a la medicina Y así es como quería empezar esta conferencia de hoy Dando un poco, una visión un poco más larga De cómo la arquitectura siempre ha seguido a la medicina Por lo menos desde los viejos La teoría clásica de la polis Seguía la teoría de los cuatro humores En este sentido, se puede decir que vamos Desde los griegos hasta la modernidad Onde las ideas modernas de la enfermedad Se puede decir que han influenciado las teorías de arquitectura en el siglo XX El cuerpo médico ha informado la retórica de las teorías de la arquitectura Y la retórica de la arquitectura misma Esta, ya digo que es una vieja historia Que se reponta por lo menos hasta los griegos Pero si consideramos la arquitectura Incluso si vamos a una definición de la arquitectura más restringida Consideramos la arquitectura como una disciplina Digamos, como un discurso establecido por primera vez en las academias Como la Academia de Diseño en Florencia En el 580, en el 16 En ese momento, que ya es la separación Digamos, del aprendizaje de la arquitectura en la academia De la manera en que se aprenden los gremios a hacer las cosas De la separación de la construcción A el discurso Ahí, ya en ese momento de la fundación de las academias Nos encontramos con las que Las academias de arquitectura se colocan al lado De las de medicina Y comparten muchísimas partes del conocimiento En realidad tenía el mismo problema Nuestra arquitectura no podía traer un edificio dentro del edificio para estudiarlo Entonces se empiezan a hacer, ¿cómo se dice? Casts, yesos De... Moldes Moldes, exacto Que es una tradición que continúa hasta tardísimo Esto es MIT Y los, en las escuelas de medicina También utilizaban estos moldes de fragmentos de cuerpos Y entonces en la arquitectura Fragmentos de edificios teóricos para la enseñanza Como digo, esta es una tradición que dura siglos Aquí tenéis, por ejemplo, las primeras Escuelas de arquitectura de los Estados Unidos MIT en 1860 Todavía con todos estos, digamos, moldes O yesos Y las mismas convenciones de representación del interior del cuerpo Se utilizaban también para representar el interior de los edificios Al mismo tiempo que los médicos del Renacimiento Empiezan a interesarse y a obsesionarse también con el misterioso interior del cuerpo Cortándolo y diseccionándolo Los arquitectos también querían conocer el interior de sus edificios Y empiezan a cortarlos y a seccionarlos Entonces, no es un cuerpo entero El que actúa como una referencia central de la arquitectura A pesar de las imágenes famosas del cuerpo de Leonardo y de otros Sino que yo creo que desde el principio Es ya un cuerpo diseccionado, fragmentado, analizado Es un cuerpo médico En el trabajo de Leonardo, precisamente Secciones de interiores de edificios Aparecen muchas veces en la misma página Que dibujos anatómicos Él entendía el interior del cerebro y del útero Como arquitectónicos, como recintos Cuya envoltura tenía que ser cortada para revelar sus secretos Por cierto, que esta sesión con el cerebro y con el feto Continúa todavía hoy, como veremos más tarde En muchos arquitectos contemporáneos En otro género de imágenes No hay necesidad de cortar Estas son de pesares, por supuesto Ya que el cuerpo arranca, por así decirlo, de un tirón Su propia envoltura, de manera que podemos ver dentro Y también esto es pesario otra vez Y en una tradición Larguísima también De moldes de cera Como estos modelos anatómicos Que están en el Museo de la Especola De Florencia Pero también se pueden encontrar en Dresden Y en otras partes Secciones, digamos, del envoltorio exterior Simplemente Se cortan, se quitan Revelando el mecanismo Escondido Del cuerpo Conforme la representación médica Del cuerpo Cambiaba Así lo hacía la representación De la arquitectura Y aquí Podríamos, por ejemplo Pensar Que no es mi tema Pero otros también lo han estudiado El tema de biolismitud Por ejemplo Que su diccionario Razonado No sé cómo lo traducís Ya Presentaba este tipo de De secciones Había estado Como ya Argumentó Barry Berdol Influenciado Por Cuvier Y sus lecciones De anatomía Comparadas Y Violet Ya llamaba El estudio De la arquitectura Medieval Como el estudio De un ser Animado Sus palabras Y que debía Usar la disección Para entenderlo Para permitir El estudio Separado De las partes Es decir Que a la arquitectura Se entiende Por siglos Como un cuerpo Bueno Pues dichamente Yo creo Que es En el siglo XX El uso Extensivo De los fallos X En la medicina Lo que hace posible Toda una manera nueva De pensar A la arquitectura Si el discurso arquitectónico Ha asociado Desde el principio El edificio Con el cuerpo humano El cuerpo que describe Es siempre Un cuerpo médico Digamos Un cuerpo Que Viene siendo reconstruido Por cada nueva teoría Sobre la salud La arquitectura moderna Es simplemente Impensable Fuera de la tuberculosis Que se habrán fijado En la imagen esta Que he mostrado En el revista De la arquitectura De Madrid Una revista Totalmente profesional Edificios Y tal y cual Que nos presenta En la rotada No simplemente La fotografía De un edificio O de un arquitecto Como haría hoy El croquis Sino que nos lo hace Sobre impuesto A una Radiografía Del 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 De los pulmones So Entonces Pienso que la arquitectura Moderna Yo voy a tratar de demostrarlo Es simplemente impensable Fuera de la tuberculosis Que por supuesto Era la obsesión Médica del periodo No es que la gente Muriera No muriera De otras enfermedades Pero esa es Realmente La obsesión De principios De De siglo Hasta Hasta mediados De siglo Y De instrumento De Subdiagnosis Que son Los rayos X De hecho Se puede decir Que la tuberculosis Dio forma A la arquitectura Moderna A la arquitectura Que de alguna manera Todavía Domina Hoy Podemos decir De alguna manera Que hoy Ya hemos estudiado La arquitectura Moderna Desde cualquier punto De vista El funcionalismo La eficiencia Las nuevas tecnologías De construcción La estética De la máquina Estudios formalistas A la Colin Rowe Crítica de la biología A Manfredo Tafuri Incluso interpretaciones Más recientes Incluyendo La sexualidad En la que yo He participado También La teoría Poscolonial El psicoanálisis La reconstrucción Los medios De comunicación La guerra Sin embargo Yo creo Que hay un aspecto Fundamental De la arquitectura Que no De la arquitectura Moderna Que no se ha tocado En profundidad Y que no se ha pensado Suficientemente Y quizá Por su simplicidad Por ser tan obvio Tan delante de nosotros Como esa portada De la revista De arquitectura De Madrid Hasta hacerse Totalmente Invisible A la crítica Y ese es precisamente El impacto Del discurso médico En la arquitectura Moderna La arquitectura Moderna Como decía antes No puede ser entendida Fuera de la tuberculosis Los síntomas Si no Los principios De la arquitectura Moderna Parece que han sido Extraídos directamente De un texto médico Sobre esta enfermedad Un año antes De que el Microbiólogo Estos son Rayos X Robert Koch Descubriera el vacío De la tuberculosis En 1882 Un libro médico Estándar De Justamente Un año anterior Consideraba Como las causas No Factores Que podían Fomentar la enfermedad Sino las causas De la enfermedad De la tuberculosis El clima Desfavorable La vida sedentaria Dentro de casa La ventilación Insuficiente La falta De luz natural Etcétera Costó muchísimo tiempo Que estas nociones Perdieran credibilidad Como escribió Susan Sontag Se entendía Que el paciente De la tuberculosis Se le ayudaba Incluso se curaba Cambiando de entorno Se tenía la noción De que la tuberculosis Era una enfermedad Húmeda Una enfermedad De ciudades Húmedas Y mal sanas Que el interior Del cuerpo Se había hecho húmedo Con la enfermedad Y tenía que ser Secado Los arquitectos modernos Entonces Empezan Y en este sitio Se ve claramente Como están muy atentos Al discurso médico Ofrecen salud Precisamente Con un tal Cambio de entorno La arquitectura La arquitectura Del siglo XX Se demoniza Este es el papel El paper De Koch Sobre el vacilo De la tuberculosis Los arquitectos modernos Como decía Entonces Ofrecen salud Precisamente Ofreciendo un tal Cambio de entorno La arquitectura Del siglo XX Pero también La arquitectura Anciana Se demonizan Como insana Y el sol La luz La ventilación El ejercicio Las terrazas Jardín La higiene Lo blanco Se presentan como medios No solo para prevenir Sino para curar La tuberculosis En este sentido La campaña publicitaria De la arquitectura moderna Se organiza En torno A creencias Contemporáneas Sobre la tuberculosis Y al miedo A esta enfermedad En su libro Que acaba de enseñar La Vila 10 De Radio La City Of Le Corbusier De 1935 Le Corbusier Rechaza Son sus palabras El suelo natural Son sus palabras Como dispensador Dispensador Del reumatismo Y de la tuberculosis Y lo declara Al suelo natural Enemigo Del hombre Le Corbusier Entonces insiste En separar la casa Con la ayuda De Pirotis De lo que él llama El suelo húmedo Y mojado Donde la enfermedad Se cría Y también insiste En utilizar El tejado Como jardín Para tomar el sol Y hacer ejercicio Por supuesto Que nadie parecía Que sabía nada Sobre el cáncer De piel En ese momento Pero eso será Otra historia Toda esa gente Que en ese periodo Está tratando De evitar La tuberculosis Acabar con Para reforzar Sus argumentos Le Corbusier Usa En sus imágenes Imágenes de pulmones Que ha tenido que extraer De médicos De libros médicos O sea Que está Realmente demostrado Que él iba a entrar De estos Libros médicos Y que cortaba Las ilustraciones Para presentarlas En sus libros De arquitectura No solamente Cuesta de los pulmones Sino también Hay otros diagramas De funcionamiento Interno Etcétera Le Corbusier Entonces desarrolla En este libro Un concepto De lo que llama La respiración Exacta Según el cual El aire del interior Explica Es circulado Continuamente Y limpiado Dice De polvo Desinfectado Y listo Para ser consumido Por el pulmón Por el pulmón Él elimina Más parte Las ventanas Y las fachadas Se convierten En paredes De cristal Uno Por uno Todos los rasgos Característicos De la arquitectura Moderna Los pilotis Las terrazas Jardín Las paredes De cristal La ventilación El sol El aire limpio Se presentan En la teoría arquitectónica Como mecanismos Médicos La historia De la arquitectura Moderna Está llena Aquí está Le Corbusier Que por supuesto Que dice Que en este libro También Presenta Historia Historia El país histórico El tubercular El país tubercular Entonces antes De hacer esto Corte en grada Que va a hacer ¿Cómo se dice? Surgery Cirugía Para quitar Esta enfermedad Él presenta El histórico París Como El país Tubercular Como decía La historia De la arquitectura Moderna Está llena De sanatorios Llena también De colaboraciones Muy interesantes Las que no tengo tiempo De entrar aquí Entre Arquitectos Modernos Y médicos Todos estos Sanatorios De principios De siglo En Davos Hay siempre Arquitectos Por ejemplo En Davos Que es el lugar De la Montaña Mágica De Thomas Mann Estos edificios De Jafeli Por ejemplo Son el primer Edificio En ¿Cómo se llama? En concreto En Todos Suiza O sea Que la técnica Más avanzada En arquitectura Coincide también Con la técnica Más avanzada En la medicina En esta colaboración Entre arquitectos Y médicos Aquí tenemos El Paimio Por ejemplo En De alto En En Paimio En Financia Este es un edificio Que lo ha Que claro Que es muy significativo Está consolidado Por Lidio Como uno De los tres Más importantes Edificios Más influyentes De la arquitectura Moderna Y aquí veis Incluso De la manera En que se ha Fotografiado Este edificio Yo creo que ya Parece Como si estuviera Haciendo un eco De una radiografía De De la caja Torágica ¿No? Y aquí Las habitaciones Que son Que podría uno Vivir allí ¿No? Realmente Se da una cuenta De la proximidad Que hay Entre la habitación De un hospital Y la habitación De una casa Moderna Pero la tecnología Más importante Sería esta Aterraza En el último piso En el séptimo Piso Donde Se llevaba A los enfermos A tomar El aire Y el sol El cocosol Que debe haber En Paimio En En el año A tomar el sol Como lo hacían También Y el aire En dados Para hacer la cura De la tuberculosis Por cierto Que esta terraza En cierto mundo Tuvo que cerrarse Porque Las enfermeras De Paimio No daban abasto Con el número De pacientes Desesperados Que se tiraban Del balcón Cada vez que Una de ellas Se daba la vuelta Que eso Realmente Llega a pensar Que la vida Tampadora Es también Una forma De suicidio Asistido Tenéis que pensar También En la De 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 Barcelona O El famosísimo Zonestral En Hilbersum De Holanda Realizado Por Deweyker Y tantos Otros Ejemplos Como el Turkes Por ejemplo Este es muy temprano De 1903 A las afueras De De Viena Realizado por Hoffman Que lo veis aquí A la derecha Y donde Entraban Como pacientes Gente como Gustav Mahler Y Sommer Y Hugo Von Hoffman O Oliver Moser Que es Por supuesto Que es Por supuesto El diseñador También De los muebles De La Purkes En ese momento Hay también Una confusión Tremenda De lo que De lo que son Las neurosis Y las enfermedades Nerviosas Que llamaban Y la tuberculosis O sea que te encuentras En el Purkes Dove Que toda esta gente Que venía No necesariamente Tenía tuberculosis Sino que venía ahí A hacer una cura De los nervios Claro Bien A todo eso era Muy importante Pero también En Davos Me he dado cuenta Leyendo Novelas Y Y repos Que muchos De los pacientes De De la montaña mágica No necesariamente Como Katia Mann La mujer De De Thomas Mann No está claro Si tuviera Que tuviera Tuberculosis Y No que tenía Según su madre Estaba Exhaust Había tenido Cinco Hijos En su sesión Muy Próxima Y Tenía además Que Le daba además A Thomas Mann A Mácar A García Sus Sus Testos Y habrá Leído Un nervios Proyectam Como dicen en América Un ataque de nervios O algo así Pero Esta combinación También es súper interesante Porque la enfermedad Psicológica También En este momento Tiene también Mucho sentido En relación A la arquitectura moderna Pero voy a pasar Ese tema muy rápido Porque no tengo tiempo Y voy en cambio A concentrarme Más bien Sobre El tema Como decía De la tuberculosis Y El impacto Del pensamiento Médico En la arquitectura Moderna Porque más significativo Para mí Del hecho De que haya Todos estos hospitales Interesantísimos Colaboraciones Entre arquitectos Y médicos Más interesante Para mí Es el impacto Del pensamiento Médico En la arquitectura Moderna Mísima La constante Preocupación Con la ventilación La luz solar La higiene Las paredes blancas Como decía Ulrich El personaje De la novela De Music El hombre Sin cualidades El hombre moderno Nace en el hospital Y muere En el hospital Consecuentemente Debería también Vivir en un lugar Como un hospital Esta máxima Añade Acaba de ser Formulada Por un arquitecto De prestigio Y otro Reformador De decoración De interiores Solicita paredes De partición Móviles En los apartamentos Entonces Uno se da cuenta Mirando estas novelas Cuántos De estas novelas clásicas Como se toman La montalla mágica De Thomas Mann Hay que leerlo otra vez Porque está llena De arquitectura Y de diseño Moderno Pero también El hombre Sin cualidades De Music Que hacen estas Procesiones tan interesantes Por ejemplo Uno se da cuenta Que esta es la primera generación Que nace en un hospital Y muere en un hospital Y entonces Y ahora también viven Como en un hospital De hecho Parecería Como si los arquitectos Modernos Y sus promotores Y los críticos Estuvieran Proponiendo La vida En un sanatorio Tenemos por ejemplo Este pequeño libro De Gideon No tan conocido De 1929 La casa librada O algo así El cual tiene como subtítulo Luz, aire, aperturas Casi casi como el eslogan De un sanatorio Como el eslogan Por ejemplo De De Zonestral En Kilbersum Bajo la cubierta De este pequeño libro Que al llegar a Nueva York Me encontré En una librería De viejo Y yo pensé Ah, que libro Tan bonito Sobre la casa Moderna Que no conocía Bueno, pues Bajo la cubierta De este libro Que presumiblemente Es sobre la casa moderna Uno se encuentra Que va pasando páginas Y todos son hospitales Como por ejemplo El Zonestral Que veis aquí O el hospital De Richard Docker En Bilingue De 1926 El Zonestral Otra vez Aquí con los enfermos En la terraza Sanatorios como este De Jaferi En Davos Que ya he dicho Que era el lugar De la famosa novela De Thomas Mann La montaña mágica También nos encontramos En este libro Que es justamente Sobre la casa moderna Bueno, todavía estamos En Davos aquí Con estos enfermos En las terrazas Y aquí está Thomas Mann Con su montaña mágica También nos encontramos Imágenes de deporte De estadios De gente tomando el sol De tenis Etcétera Y para cuando llegamos A las casas Es que ya casi Casi me había olvidado Que había comprado Este libro Que era sobre la casa Porque no he encontrado Todavía ninguna Y estoy ya casi Por la mitad del libro Y entonces aparece La primera casa Y entonces casi Me caigo de la silla Porque me doy cuenta Que las casas mismas Se han transformado En hospitales Como por ejemplo Esta casa de Maska Feli En Shuri Donde al habitante De la casa Se le representa Como un enfermo De tuberculosis En la terraza De la casa O que la casa Se ha transformado En un gimnasio Como en la casa De Martin Brower Para Piscator Con todo Su equipamiento De gimnasia O en tantos O en esa terraza También sobre De Docker En el Berwyn Sietlo Es decir que O el paciente Está ya En la horizontal Recuperándose La tuberculosis En la casa misma O el paciente Está haciendo ejercicio Es el bodybuilding house Que podríamos decir Como para prevenir La enfermedad Entonces un poco Todo esto también Forma muchísima parte Por supuesto De todo el contexto En el que esta exposición Se sitúa Por supuesto Que no solamente Es Gideon Podría decirse Que Gideon Está asesinado Por la tuberculosis Y podría serlo Porque Gideon Carola Gideon Tenía tuberculosis Pero si se rascas Un poco Todos tenían A tuberculosis La segunda mujer De los También murió De tuberculosis Y pasó muchísimo tiempo En el Semerín Cerca de Davos Tú contrastas Un poco En esta generación Te encuentras Como que todos Estaban en Davos O por ahí cerca Era realmente La enfermedad Dominante Bueno Pues en otro libro Como el de Richard Docker Este El Terrassen Tick De 1927 También sigue El desarrollo De la terraza En arquitectura moderna Desde el sanatorio A la casa Empezando Por Weiblingien Y otra vez El mismo sanatorio Que es el suyo Realmente Aquí está La habitación Al Zonestral También a Davos Y aquí Con los enfermos En la terraza Y antes de que nos demos Dar cuenta Ya estamos en nuestra Transición Sin costuras Digamos Desde las terrazas De los sanatorios A las terrazas De la casa moderna Con diarramas Mostrando La penetración De los rayos Orales En las terrazas De los sanatorios Y en la casa moderna Y el libro Concluye Con una serie De casas modernas Muchas coinciden Con las mismas Ilustraciones De que había Pocos fotógrafos Porque es como Son las mismas Fotos En el libro De Vivión Que las de Muchas son las mismas Casas modernas Muchas equipadas Con aparatos De gimnasia Como este De los apartamentos De Dockers En el Waisenburg O como las Piscinas De la casa De Malete Steven En Yers Que también Por cierto Los clientes También Se mudaron ahí Precisamente Para prevenir La tuberculosis Y que tenía Como también Tenían las casas De neutra Habitaciones Al aire libre Como esta Que la diseñó Pierre Salón En la terraza Todas las habitaciones Incluso las De los invitados Tenían La posibilidad De dormir Al aire libre Esta es una De las cosas Que viene Toda del sanatorio Que viene Toda de la terapia Que se cría Todavía Eficiente Por supuesto Que no No había Mucha base Científica Para pensar Que uno Se iba a curar De la tuberculosis Durmiendo Al aire libre Pero Domina Por varias décadas La arquitectura Moderna Y Realmente Se incorpora A la vida Cotidiana Como podemos Aquí En las casas De 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 Noé Los arquitectos Modernos Aquí estamos Otra vez Con la Con la casa De De Malet Stevens Con la piscina Estas son Fantásticas Son una película Que hizo Man Ray Sobre El ejercicio En la casa De De Malet Stevens Con la piscina O sea Los arquitectos Modernos No solamente Enfatizaban La salud Y el ejercicio En contraposición A los peligros De la enfermedad Sino que a veces Se ponían a ellos mismos También como ejemplo Esto es una fotografía Ni más ni menos Que de Lutker El arquitecto Del Zones Claro Y no es precisamente Ahí Lirándose de cabeza En una especie De Charco Que no es precisamente La imagen Heroica Del arquitecto Moderno A las que estamos Acostumbradas Ellos mismos Se ponían Como ejemplo Ya sabes que Le Corbusier También hacía lo mismo Guaba baroncesto Swimming Nadaba todos los días Llegando a París De su ciudad natal Que era una ciudad pequeña En Suiza Se dio cuenta Que siempre se ha agotado Hasta que Descubrió Lo que sabemos todos Que cuando estás agotado Te vas a hacer ejercicio Y te encuentras mejor Se lo dijo Un médico Doctor Winter Que también colabora En el Spring de Go Pero bueno Esto es un fascista Total Pero es el que introduce A Le Corbusier A toda esta teoría Del cuerpo nuevo Del cuerpo nuevo Él escribe en el Spring Go Un artículo Sobre el cuerpo nuevo Al que pensar también Que es el nacimiento De los El renacimiento Digamos De los solidariedades En París O sea que todo está también Muy relacionado Con un clima También político O sea que no solamente Los arquitectos Enfacizan La salud Y el ejercicio Sino que su arquitectura Se tendía también De este modo Los edificios Se identificaban Inconscientemente Con el Cuerpo sano Por ejemplo La casa Enfacizan Enfacizan De Miss Van der Rohe De 1929 Que se abandonó Durante la ocupación Alemana De Checoslovaquia Se transformó Por estos burócratas Que no tenían idea Del significado De la arquitectura moderna Lo entendieron enseguida Como que esto era Un gimnasio Hicieron un gimnasio En esta casa Para niños Disminuidos Para estos burócratas Comunistas Que seguramente Ignoraban Que la casa Había sido fotografiada Exactamente En el mismo espíritu En los mismos primeros años Entonces Encuentran estas Imágenes Por ejemplo Encantadoras De los primeros años 30 De los niños Dudenhat Desnudos En la terraza Que encuentran Un eco Un poco extraño En las imágenes De los años 60 De niños Descapacitados Ejeitando Haciendo ejercicio De recuperación En la sala De estar Convertida en gimnasio De la casa Dudenhat La arquitectura moderna En otras palabras Se entendió Como una especie De equipamiento médico Un mecanismo Para proteger Y aumentar El cuerpo Incluso Ciudades enteras Se presentaban O se pensaban De esta manera El proyecto De Tony Garnier Para la ciudad industrial De 1904 Tenía El edificio De bioterapia Del complejo Hospitalario Ocupando precisamente El punto más elevado Del lugar Dominando la ciudad Desde la ladera De la montaña Y el centro Del deporte Es justo En el centro De la ciudad Es decir Como si estuviera Reemplazando La catedral De los tiempos medievales La salud Se convierte En una forma Nueva De religión Gideon Describe Este proyecto En su libro De 1928 Con ser Una building La construcción En Francia La construcción En acero La construcción En concreto Y dice Los ascensores Transportan Al convalesciente En su cama A las generosas Terrazas En las que se han Convertido Lagoos tejados El ojo A través De la interconexión De distintos Planos horizontales Tiene una impresión Del aire Siempre separando Y flotando El énfasis De Gideon Sobre la horizontalidad Tanto del compvalesciente Como de la arquitectura Moderna Me hace pensar Que quizá Puede existir Una explicación Completamente diferente Del marco Horizontal De la casa moderna De aquellas A las que yo mismo He contribuido Al relacionar La arquitectura moderna Con el cine Podría En este sentido La implacable Horizontalidad De la arquitectura Moderna Tener algo que ver Con la horizontalidad Del ocupante El compareciente De tuberculosis Postado En su silla El cliente Paradigmático De la arquitectura Moderna Y aquí Tenemos por ejemplo A Inoa Arto Que había no solamente Colaborado con Álvar Arto En este proyecto De Pagimio Sino que también Había diseñado La silla De reposo De los enfermos De tuberculosis Pero lo que damos La atención Es que como arquitecto Se posa Ella misma En la silla De compareciente La terraza De Pagimio No sacan Tampoco La imagen Heroica Del arquitecto Sino la imagen Precisamente Del enfermo En la horizontal Y por supuesto Que si estuviéramos En este tema De que toda La tuberculosis Es que podamos Concluir De alguna manera Los edificios Modernos Incluso Empiezan A un cierto punto A parecerse A imágenes médicas Miss Van der Rohe Escribía Sus recacirlos De cristal De 1922 Este es el primero De 19 En términos Del cuerpo humano Como arquitectura Dice de piel Y hueso Y no solamente eso Sino que Que los dibuja Como si fueran Vistos a través De una máquina De rayos X Miss No era un caso Aislado Nuestras bibliotecas De imágenes En las escuelas De arquitectura De todo el mundo Están llenas De imágenes Y nuestros libros De arquitectura moderna Se puede decir Que son como álbumes De rayos X Estos álbumes Que eran tan populares Por cierto En estos mismos años Son imágenes Realmente De pieles De cristal Transparente O translúcido Que revelan Órganos Y huesos internos Pensad por ejemplo En esta famosa foto Del plencon del cristal Del edificio Favos De Gropios De 1911 Situado por historiadores Como Gideon y Persner Al principio mismo De la arquitectura madonna Aquí Nace la arquitectura madonna Pero que estamos viendo Exactamente Que es lo que les sorprende De tanto Como por arte de magia Viramos a este rincón Y vemos Como se revela La estructura interior Que está incluso Pintada de blanco Como si fueran Huesos Podemos también Pensar En el Bauhaus De 1926 O la fábrica La bannele de Rotterdam De Brinkmann Van der Plot La maqueta Estamos también La bannele de Rotterdam Los cacielos de cristal De Corbusier De 1925 Los agrandes almacenes De Schock en Stuttgart De Eric Mendelsohn ¿Qué más? Tantísimos otros ejemplos Que seguramente Os acordáis ahora Pero por ejemplo También en América Del norte La casa De Kerk En la feria de Chicago De 1933 Los libros De la arquitectura moderna Se puede decir Que parecen Colecciones De imágenes De rayos X Incluso En círculos Quizá no conozales Tanto como este palacio De cristal En Holanda Aquí de noche Y aquí De día Porque claro El efecto Quizá sea más impactante De noche Pero todavía Está ahí De día Este efecto Digamos De rayos X Esto Es mucho más Que una estética Dominante Es un síntoma De una filosofía De diseño Muy asentada Aunque diriga Del discurso mismo Bueno Este es Paqui Fuller También Bueno Y tantos otros Y Por supuesto Que los arquitectos mismos Estaban obsesionados Con los rayos X Estas son imágenes De MIS Que las publica En Spalto Por ejemplo Y que demuestra Que coleccionaba Rayos X Que coleccionaba A radiografías Que pone la imagen La silueta De esta cabeza de mujer Al lado De la radiografía De la misma mujer Es decir Ellos estaban Obsesionados Con esta Nueva visión Que los rayos X Proporcionaban De hecho El nacimiento De los rayos X Y la tecnología Y de la arquitectura moderna Puede decirse Que coinciden Y se desarrollan En paralelo Si los experimentos Con cristal Fueron numerosos En los primeros años Del siglo XX Se trataba todavía De experimentos Aislados Y exotéricos De la vanguardia Arquitectónica Como por ejemplo Taut en Colón O la casa de cristal De Corbusier En la colina De Mies En la colina Que no se realizó Nunca Solo a mediados De siglo El fenómeno El fenómeno De la casa de cristal Transparente Se convierte En un fenómeno De masas Justo al mismo tiempo Que la movilización Por la tuberculosis Incluye programas Para someter A toda la población A los rayos X Es decir Tenemos que finalmente Se realiza La casa de cristal Aquí Con Philip Johnson En New Canaan Connecticut O la casa De Fansworth De Mies Pero también A nivel popular Uno puede pensar En los pixel windows De toda la No sé cómo le va a ser Toda la ventana panorámica Esto es un anuncio De pixel windows Que realmente Demuestra Como la casa americana Ideal En este momento Tiene este Este gran ventanal Que abre Este vio Esto Coincide Exactamente A mitad del siglo Con el momento En que todo el mundo Tiene que ser Radiografiado Es decir Los rayos X Ya existían Como tecnología Naturalmente Desde principios de siglo Como este es el Rongel El stand De Rongel Para aquellos Que mostraban Siglos ya De la enfermedad Pero Cuando llegamos A mitad del siglo Todo el mundo Tiene que hacerse Una foto Un rayos X En la escuela En la fábrica Incluso había Espacios No sé En Móviles En la misma calle En los que te incitaban A tomarte La biografía En los que serán fenómenos También como estos Populares Como esta señora Que tiene Que le manda Una fotografía A su novio To Tom With all my love Y la Señora Saludable Frosting Y todo lo demás Pero también Tiene que demostrar Y es muy interesante La cultura popular Que siempre son Las mujeres Que tienen que demostrar Que ellas están De buena salud No se ve nunca No se ve nunca To make With all my love Y la En la radiografía De esta Preculturalidad Si veis estas imágenes Piensa que la Tuberclose Era una enfermedad De mujeres Pero que va Si era mucho más prevalente En los hombres Pero Ahí también se ven Las cosas ¿No? Bueno Pues hay una situación Súper interesante En la cultura popular Entre la radiografía Y la casa moderna Que la voy a mostrar ahora Citando A esta película De 1937 En la que Se trata de convencer Al público Es una película de Kodak Una película De propaganda Sobre las virtudes De los rayos X Como prevención De la enfermedad Es muy importante Resaltar Que cuando dices Una Una película De propaganda Para convencer a la gente Que se toma una radiografía Hoy seguramente Que estáis pensando Eso debe ser Porque tenían miedo De la radiación No hay Tenían miedo De la radiación Lo que tenían miedo Era disponer Su interior Tenían el miedo De perder la privacidad Entonces En esta película Nos muestran Por supuesto Una mujer joven Blanca En un traje de baño Atada a una mesa De laboratorio Mientras se somete Su cuerpo A los rayos X Y cuando la imagen Fotográfica Da paso A su imagen En rayos X El narrador Que es un hombre Por supuesto Declara Que esta joven Después de pasar Por los rayos X No solo No estaba tranquila Sino que Sino que increíblemente Afirma este narrador Que ella no sentirá Ya terror En una casa de cristal Eso es exactamente Lo que dice Esta jovencita Para que a partir de ahora Una casa de cristal No supondrá Ningún terror Después de un examen De su radiografía Podrá ser Reasegurada O estar tranquila De que está En buena forma física Es decir El narrador Como dice Esta jovencita Después de hacerse La radiografía Le quedará asegurada O quedará tranquila De que no tiene De que está De buena salud Esta señorita Que después de tomar La radiografía Ya no sentirá Ningún terror No miedo Sino terror De vivir En una casa de cristal Estar tranquila Que está O sea Que en realidad Ya está Siendo Esa asociación Increíble Entre los rayos X Y la casa de cristal Bueno Podríamos pensar Que es una cosa Para la cultura popular Pero realmente Existe Hay muchísimos Otros exámenes Pero Exactamente El mismo tipo De asociaciones Son las que nos hace A La señora Alphansford Que era Por supuesto Una brillante Doctora En Chicago Y la cliente De Miss McElroy Para su casa De fin de semana La casa Fansford En el transcurso De una entrevista En House Beautiful En 1949 No Debe ser más tarde En 1956 Ella dice De esta casa No pongo El cubo de basura Debajo del fregadero ¿Sabe por qué? Porque Porque se puede ver La totalidad de la cocina Desde la carretera Que lleva la casa Y el cubo Estropearía La lengua de la casa Por eso Es cuando el cubo En el armario Que está más allá Del fregadero Miss Habla de espacio libre Pero este espacio Es muy fijo No puedo ni siquiera Poner un perchero En mi casa Sin considerar Como va a afectar Todo A todo lo demás Desde el exterior Cualquier alteración De la distribución De los muebles Se convierte En un gran problema Porque la casa Es transparente Como una radiografía Entonces la metáfora De los rayos X Por supuesto De la radiografía Que por supuesto Que no es accidental Y ahora les voy a mostrar Una imagen Para que se ríen un poco Porque no es que se vea La cocina Desde la carretera Es que se ve también La habitación Incluso la cama Como se puede ver Aquí O sea que me llama la atención Que tengan la obsesión Con el cubo de basura Desde la carretera Que se saca la misma Y no parece Que las cortinas Sean todavía Parte de la casa Por supuesto Que la metáfora De los rayos X No es En ningún sentido Accidental Ya en los años A 20 En el contexto De la publicación De esos proyectos De edificios De cristal Mis había escrito Sobre su trabajo Como arquitectura De piel Y huesos Y se refería A la estructura De sus rascacielos Como el esqueleto No por casualidad Famspost también Continúa su entrevista Diciendo que hay Un rumor En el pueblo De que la casa Es un sanatorio Antituperculoso O sea ella piensa Que la casa Aparece en una radiografía Y en el pueblo Le llaman a la casa El sanatorio Antituperculoso A la estética De los rayos X En este sentido Es inseparable Del discurso Sobre la enfermedad Lo que es crucial Digamos En la radiografía Es que no se trata Simplemente De una imagen Del cuerpo Es una imagen Del cuerpo Digamos Haciéndose Imagen Y esto Os va un poco Por las cosas Que discutíamos Ayer En Buenos Aires Es decir La radiografía No simplemente Nos muestra Un interior La envoltura Exterior Está todavía allí Como una especie De sombra De borrón Digamos Y sientes a sí misma De alguna manera Mirando A través de este borrón También En la arquitectura Yo creo que es un poco Esta sensación De sientes Sientes el ojo Penetrando En el edificio Mirando la radiografía Es sentir tus ojos Penetrando La superficie Del cuerpo El acto mismo De mirar Se expone Sientes tus ojos Moverse A través del espacio En este sentido Es muy Poyerista Poyerístico Quizá Quizá esto fue Lo que atrajo Los arquitectos Desde el principio Con Mies El cristal No es nunca Completamente transparente Incluso por la noche Sentimos el límite De los edificios Y los ojos Atravesando Este límite Sentimos La exposición Como también La sentimos En esta imagen De la pagoja También un poco Desenfocada No se ve Tanto el cristal Pero se ve Esta especie De blur Esta especie De borrón En el que Se ha convertido La arquitectura La arquitectura O este mismo edificio Que he enseñado antes También Yo siento Mi ojo Aparecer Esta imagen De la misma manera Que en la turquilosis Es decir Que hay una profundidad También De la mirada La arquitectura moderna Se pone Se pone a sí misma Pero no revelando Todo Más bien Poniendo en escena El acto mismo De la exposición Llamando al ojo Adentro Bueno Para terminar Voy a hacer Una pequeña Reflexión Sobre Que puede estar pasando Hoy En las primeras décadas Del siglo XXI Si es cierto Esta relación Que he hecho Al principio Entre la arquitectura Y la medicina Una relación Que ha existido Al menos Desde los riegos Entonces Tenemos razones Para pensar Que algo Puede estar pasando Hoy Entonces El Cates Es que año Creo que puede ser Para nosotros Lo que los rayos X Fueron para los arquitectos En los principios Del siglo XX En los años 20 En los 90 90 Perdón 90 Apareció ya Una nueva generación De arquitectos Que empezaban A producir Trabajo experimental Bajo la influencia De tecnologías Asistidas por ordenador Y que permitiría Por computer Y que permitía Modelar En tres dimensiones El interior Del cuerpo En la medicina Pero también En la arquitectura De cada scan Que no sé Como se dice En español Pero me imagino Que se dirá igual ¿No? En Cates Como se dice Tomografía ¿Eh? Tomografía 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 Sí En realidad Quiere decir Computer Axial Tomography En inglés Cates Es eso Es simplemente Muchas imágenes De rayos X Muchas radiografías Que con la ayuda De un computer Se usan Para generar Vistas En sección E imágenes Tidimensionales De los órganos interiores Una máquina En forma de un Donut Que ya conocéis Seguramente Enorme Toma rayos X En muchos puntos Del cuerpo Conforme este Que está tumbado Horizontalmente Se le hace Mover lentamente A través del aparato Así es como lo describe Un folleto típico Imagínese El cuerpo Como una barra de pan Y usted está mirando A una de las puntas De esta barra Conforme quita La primera granada De pan Puede ver La superficie Entera De esa granada Desde la corteza Hasta el centro Entonces Lo que están diciendo Realmente Es que la corteza La piel La envoltura Se ha convertido En una línea Casi invisible Lo que importa ahora Es el interior El del uso interior Se representa Como una nueva Y más compleja La clase de fachada Bueno pues Como ocurrió Con los rayos X Los arquitectos Realmente Inmediatamente Respondieron Al CAT scan Si las publicaciones De arquitectura Desde los primeros Décadas del siglo Hasta mediados Del siglo Están llenas De rayos X Desde Le Corbusier Hasta Bueno En unos instantes A MIS O Alisson Peter Smithson Y el Independent Group De Londres Y su arquitectura Refleja Este interés Aquí están ellos Preparando Y La exposición En Esta exposición Que en la cubierta Ya tiene la radiografía De Un hombre Se Habitándose En el Parable Of Life and Art Aquí están preparando La exposición Y veis que hay también Una radiografía Precisamente De un jeep Una radiografía Que Peter Smithson Me comentó Que había encontrado En Life Magazine O sea que van Están recortando Todavía En los años 50 Todavía Estos arquitectos Están todavía Viendo En las revistas Populares Radiografías Y recortándolas Y de alguna manera Se puede decir Que esa arquitectura Claramente Refleja Todavía Este interior Bueno Pues si desde principios Del siglo Hasta mediados Del siglo Los arquitectos Están llenados Por los Por los rayos X Se puede decir Que las publicaciones De los arquitectos De la década De los 90 En adelante Están llenas De imágenes De cut scans De MRIs Etcétera Esta por ejemplo Es la cubierta De 1995 Del trabajo De un catálogo Del trabajo De José Luis Mateo Arquitecto español Que en ese momento Estaba trabajando Que todavía creo Que está trabajando En la ETH De Zurich Donde dice Esto lo pone En la cubierta En la portada En este Del cerebro Dice En el interior Lo primero que dice Es que el arquitecto Debe actuar Con la callosidad Lo estoy traduciendo De micro O sea que no se sabe Exactamente decirte Con la callosidad O con el endurecimiento Del médico Corta Analiza Investiga Pero no debe nunca Momificar Un organismo Que una vez Vivió O sea todavía A mitad de los 90 Mateo Está asociando Su práctica profesional Como arquitecto Con la de Un médico Cada scans Del cerebro En realidad Se hacen comunes En esta generación Por ejemplo Este es el libro De UN En el estudio De Ben Van Berkel Y Caroline Boyce Y presentan Sin mucha explicación Cada scans Del cerebro Al lado De sus proyectos Y podemos ver Y podemos ver también Que en este caso Como el de Mateo Que esta sesión Del cerebro Que ya tenía Leonardo Continúa tranquilamente En el siglo XXI Con los arquitectos Que tampoco han abandonado Nunca Su obsesión Por el feito Y por el útero Pensar por ejemplo En todo el trabajo Empliológico De los arquitectos Digitales Como por ejemplo Greg Lin Aquí mismo Arquitectos De esta generación También Y más Que podría hablar También Se obsesionaron O que estaban Fascinados De alguna manera Por otro procedimiento Médico Que es Pabalero del CAT-SCAN Que es el del Visible Human Project Que actúa físicamente Las operaciones Del CAT-SCAN Cortando al cuerpo En secciones De un milímetro Que se usan después Para generar Una animación De cortes seccionales Pasando a través De todo el cuerpo Esto es un Un animation Que lo podéis ver Perfectamente En el internet Aquí voy a pasar Simplemente las imágenes Por si alguno No las ha visto Alguna vez Lo que es interesante También es Cómo en las disecciones Del renacimiento El cuerpo embalido Es el de un criminal Que en este caso Donó su cuerpo A las ciencias Ya sabéis que Bueno voy a pasar Que si no es un poco gráfico En el momento De De Renacimiento También había El problema El problema De encontrar cadáveres Porque por supuesto Que la iglesia Se oponía Con la resurrección De la carne Y tal y cual Y a un cierto punto Llegan a Aceptar Que los criminales Pueden ser Utilizados Por las escuelas De medicinas Para la disección Y se considera Un castigo No solamente Que van a matar Sino que además Ahora ya No se van a Resultar De ninguna manera Porque Tienen que cortar En pedazos Pues bueno Es interesante Que esto sobrevive Todavía En el siglo XXI Cuando Es un criminal Que había donado Su cuerpo A la ciencia Los cuerpos Como decía De la disección Eran Habitualmente Los criminales Ahorcados Y considerado La disección Pública Como una parte Del castigo Y los efectos De esta fascinación Con el CAT scan Se pueden también Ver en las Sepulturas De esta arquitectura Por ejemplo Las bibliotecas De Vamos a ver Más del Visible Human Project De las bibliotecas De OME O la terminal De Foreign Office Architecture En Yokohama Por ejemplo Son proyectos En los que La exposición Del esqueleto Detrás de la piel De cristal Da paso A cuerpos Translúcidos Que revelan Órganos En el caso De OME O sistemas Complejos De flujos En el caso De Foreign Office Architecture Se podría incluso Argumentar Que Yokohama Fue diseñado En base A lógica Del CAT scan Las primeras Representaciones Del proyecto Incluyen Una serie Sin fin De secciones Mirar esta Por ejemplo Que se utilizaban Para montar Este cuerpo En tres dimensiones Es decir Que son totalmente CAT scans Del edificio Son secciones No hay Nese sentido Una simple Oposición Entre dentro Y fuera Su sueño Es el ser Una superficie Implegada Continua Donde la estructura Y la piel Son una misma cosa Sin huesos Ni órganos Discretos Cuando Alejandro Entrevistó Al equipo técnico De Frank Gehry En 1975 Estaban preparando Un número especial Del croquis Y le encargaron A Alejandro Que entrevistara A Gehry Y cuando va A Los Ángeles Queda fascinado Pasar por la Nadie había visto Nunca Estos Estos Aparatos Y entonces Hace una entrevista También al equipo técnico De Gehry Y les pregunta Donde han sacado Estos 3D Digitizers Que había visto En la oficina Y le contestan Esto es el equipo técnico No están diciendo Ninguna teoría rara Ni nada Y le dicen Ah no Eso lo han dado En el hospital De aquí abajo Estos Primeros 3D Digitizers Venían De la medicina Estaban Como dicen Modelos anticuados De la medicina Se usaban Originalmente Para guiar Rayos De láser En la cirugía Del cerebro Es decir Lo más avanzado En la tecnología Médica Y ya se usaba En un estudio De arquitectura En los años 90 Para generar Maquetas Tidimensionales En el ordenador Se tomaba Una serie de puntos En la maqueta física Y el ordenador Interpolaba La superficie Entre estos puntos Para construir Una geometría Precisada Del edificio Es decir Que a la maqueta Arquitectónica Se está tratando Ya como un cuerpo A punto de ser operado O reconstruido A través De una clase De cirugía Estética Bueno Para concluir No voy a seguir más Y si nos hace tarde ¿Verdad? Bueno yo no estoy mirando El blog Me imagino Hasta aquí Yo creo que he esbozado Un poco La manera En que las tecnologías Del diagnóstico médico Se convirtieron En parte integral Del desarrollo De nuevas formas De arquitectura Pero todo esto De lo que he hablado Está de alguna manera En el pasado Estamos todavía En el siglo XX Y yo creo que hoy Hay nuevos instrumentos De diagnóstico Cada vez más avanzados Nuevos sistemas De representación Del cuerpo médico Y si queremos Especular sobre El futuro De la arquitectura También podríamos Empezar a mirar Atentamente A las últimas técnicas De representar El cuerpo En imágenes médicas Y preguntarnos Que efecto Pueden tener En las formas Que están En las que Concedimos Los edificios Si nosotros Como historiadores No lo hacemos Podéis estar seguros Que los arquitectos Lo están haciendo Muchas gracias Gracias